y entonces yo me estoy encargando de buscar gente para llevarse al otro lado y más que todo yo me meto en situación como estás, porque sabemos que está crítico ¿y qué te dijo? de que yo te que empiezo a trabajar con tu tío, el que el Coyote ¿y te conoces? me estaba comentando desde que me echaba la mano de llevar y solo me cobraba la mano aquí abajito vas a montar un bus para que ellos nos acompañen les voy a empezar a dar las instrucciones, escuchen bien, porque solo una vez voy a repetir ¿entendieron? ¿el otro? bueno, no vamos a esperar a nadie ¿de qué vamos a llegar? no vamos a esperar a nadie no vamos a esperar a nadie